Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, novedades sobre la temporada 10 Acabamos de ver alguna filtración sobre los personajes de la temática que vamos a tener en la temporada 10 Posiblemente no sean los mismos personajes, tal vez cambien un poco en conmóvil o tal vez sean los mismos Así que solamente falta que veamos información para conmóvil Seguramente cuando se anuncie la colaboración vamos a tener más información Y de momento tenemos a Neymar y tenemos a otro más Faltaría Messi, yo creo que sería el favorito de todos, creo No soy muy enterado en el tema de fútbol Así que yo creo que eso Así que discúlpenme, el tema de fútbol no soy el mejor Y puedo decir alguna tontería Pero pues bueno, el tema de contenido en estos personajes Ya conocemos las armas que van a tener estos dos personajes Y pues bueno, yo en lo que he visto del personaje y todo me ha gustado Creo que es una buena opción si llega en forma de lote Pero posiblemente también puede llegar en caja Tenemos esas dos opciones En ruleta no sé, tal vez al menos que seleccionen un personaje de los dos Para agregar en ruleta Pero ya veremos porque esto también de la calidad que sea épica o legendaria En lo que se sabe puede cambiar Yo lo comento, ya ha pasado antes de que Por ejemplo la katana legendaria se cambió A épica y así puede pasar con muchas cosas en el tema de los avances Por eso comento, todo está sujeto a cambios Así que pues ya sabemos eso Y pues nada, si me ha gustado mucho el tema de los dos personajes Pero yo comento, eso dependerá de si llega en lote Y las opciones que tenga en ese lote o caja Por ejemplo en caja yo lo veo difícil comprar Pero si me ofrece la opción de comprar en lote Y también que tenga buen contenido La arma y algún emote, no sé O solamente tenga una arma épica Y pues cositas de relleno Como tarjetas, este avatar Cosas relacionadas al personaje Pero pues bueno, por el tema de la colaboración Cualquier colaboración está bienvenida Le agrega algo al juego Un poquito de publicidad A ese público que es muy fan de algo Pues le va a atraer Y pues va a intentar jugar con móvil O por lo menos si ya lo juega Intentará conseguir ese personaje que tanto ama O colaboración que tanto ama Que es lo principal de la colaboración Es complacer a ese público Y ya si tú eres un jugador normal Pues verás si es una buena opción en contenido Y pues si es una buena opción La comprarás Como pasó con el lote de Rambo Que también estaba el otro lote De duro de matar Y pues era mejor opción el lote de Rambo Por el contenido y todo lo que tenía Pero si eras muy fan del otro personaje Pues te ibas a comprar el otro Aunque tuviera mejor contenido el de Rambo Así que pues es algo que hay que tomar en cuenta Que cada quien decide Por el tema de colaboración Muchas veces es eso lo que importa La colaboración Y que pues eres fan Y vas a comprar eso Y por otra parte también Si lo compras por tener buen contenido En el lote o caja Yo comento esto porque no sabemos Como vaya a llegar Pero bueno chicos También otra noticia Sobre el tema de Warzone Móvil Que quiero hablar en este video Es el tema que acaban de contestar Que van a tratar de Sincronizar las skins Que tú tengas en Warzone Móvil En Warzone 2 Y pues hacer una sincronización Si tú compras contenido Aparte del pase Que ya sabemos que es algo Que se mencionó Hace un buen tiempo Y que ahora está mencionándose El tema de que sincronizar Tus personajes Skin Contenido No solamente el pase Sino más fuera del pase Cosas que compres En las dos formas de juego En Warzone Móvil Y Warzone 2.0 Pues bueno chicos Eso ha sido todo de mi parte He alargado un poco aquí el tema Pero explicando Y entendiendo un poco Del tema de las colaboraciones Que hemos tenido buenas Y no tan buenas Pero pues bueno Es que hay un público Muy variado Yo creo que Por el tema también Si eres alguien Que es muy fanático De algo Y tienes la posibilidad Siempre creo que Vas a pedir lo máximo Como puede ser una mítica Para tu colaboración Pero en el tema De general Pues que sea accesible ¿No? También Tiene que haber Esa parte Como fue con la colaboración De Ya no me acuerdo De cuál era la colaboración Apenas que tuvimos No me acuerdo Pero ya Si saben Que estuvo en el pase de batalla Tuvimos esa colaboración También pues tuvimos De ruleta Claramente Como Tachicoma Y también la mítica Así que fue una colaboración Completa para todos Esperemos que así Dean las próximas Colaboraciones Completas Así de esa manera Pero pues bueno Eso dependerá De términos Condiciones De la colaboración De tal vez La colaboración Que se ha hecho Para la siguiente temporada Pues pide más contenido Para este Cajas o ruletas Que de Que puede ser Mejor opción Un pase Pero Comento esto Depende mucho De los términos De las colaboraciones Así que eso ya Tal vez no dependa Tanto de Activision Sino de lo que exija Este La colaboración Pues bueno chicos Yo me despido Este Voy a hacer Este Unos intentos En la caja Que acaba de salir Con mis cupones De oro Que conseguí En el tema De torneo Ya saben que Todos los Bueno todas las semanas Puedes jugar el torneo Y conseguir unos cupones Aquí está Tenemos Este La eco La eco me interesa Por el tema De zombies Aunque utilizo Otra Otra Escopeta Pero esta Pues el diseño Y todo Pues la puedo empezar A utilizando En el zombie Ya tengo el personaje Así que Vamos a ver Que nos toca Solamente Me interesa La eco Pensé Que me había salido Algo Y pues bueno Necesito 60 cajas Tengo 44 Para conseguir Otra cosa Que tenga Coronas Así que Pues necesito Más Claramente Pero vamos A intentarlo Ahorita Con 3 Que tengo Ya llevo 2 Ya le iba a dar Equipar Me falta Esta sería La última Ya no tengo Más Así que Lo dejaré Para próximamente Pues nada Esta caja Me gusta Tiene buen Contenido Este Ya tengo Todo Lo más Importante Creo Creo que No sé Si tengo El emote Pero Seguro Tal vez Si o Tal vez No Tiene Buenas Cosas Tiene Tiene Un AK 47 Con Un Diseño Algo Diferente Y Tenemos La Echo Para El Modo Zombie Creo Que Va Muy Bien Aunque Me Gusta La Otra Así Que Bueno Cada Quien Este También Si te Gusta Jugar Con Otro Tipo De Arma La RPD O Sniper Pues Están Esas Opciones Hay Más Opciones Pues Bueno Chicos Yo Me Despido Este Video Un Poquito Largo Hasta Luego Vacuense Adios